Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, queridos amigos, siempre es muy alegre, muy feliz el momento de encontrarnos aquí en su programa Creed en sus Profetas. Como parte de la programación de Radio Nuevo Tiempo, de Televisión Nuevo Tiempo, podemos ofrecerles estos momentos. ¿Para qué? Para poder buscar la voluntad de Dios que está en su palabra, que está residida en su palabra, pero que además está ampliada por medio de los escritos de Elena White, que no son de ella, en realidad fueron dados por Dios, por inspiración del Espíritu Santo, para el consejo oportuno de los hijos fieles de Dios en este tiempo. Así que ya junto al Pastor Bruno Razo nos aprestamos a comenzar este programa. Gracias Pastor Eber y lo hacemos sí y con gratitud, listos para escuchar, listos para conversar, listos para compartir entre nosotros, para compartir con nuestros amigos que a través de la radio, la televisión, internet reciben este mensaje, para presentarnos delante del Señor, escuchar su voz, aprender algunas lecciones especiales, complementar lo que ya hemos visto en Reivados por su palabra, a través de algunas citas seleccionadas que Dios dio a Elena de Juay y que nos llegan a nosotros. En este día nos dedicamos al capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Ya el día de ayer habíamos visto que ascendió al trono de Judá un nuevo rey y este era un nuevo rey que tenía buenas intenciones. En realidad él empezó bien y normalmente lo que empieza bien tiene mayores probabilidades de terminar bien, que es contrario a lo que si empieza mal son mayores las probabilidades de terminar mal. Exacto. Asa comenzó a realizar algunas reformas religiosas, él veía que había una necesidad en el culto público, había sido descuidado por los reyes anteriores y entonces, bueno, él decide hacer estas reformas dentro del culto, del santuario, los servicios religiosos en Judá. ¿Cómo se amplía la información sobre el inicio de estas reformas que realiza Asa, rey de Judá? En Profetas y Reyes, página 82, Elena de Juay contesta tu pregunta de esta manera. Mientras los victoriosos ejércitos de Judá y de Benjamín regresaban a Jerusalén, fue el Espíritu de Dios sobre Asarías, hijo de Obed, y salió al encuentro a Asa y le dijo, oídme Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, si vosotros fueres con él y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también nos dejará. Este es un principio que aparece permanentemente en la Biblia que tiene que ver con una autolimitación de Dios. O sea, él nos creó y nos dejó la facultad de elegir. Entonces, él no impone, él invita, él suplica, él muestra, él ruega. Por eso dice, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, pero si ustedes lo dejan, se van a quedar sin él, él también los va a dejar. Esforzaos, empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Muy alentado por estas palabras, Asa no tardó en iniciar una segunda reforma en Judá. Quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea, que reforma significa reformar, o sea, hacer de nuevo, volver a poner en sintonía, y eso significaba reconstruir los altares, eso significaba destruir todo aquello que significaba apostasía, que significaba idolatría, que significaba alejamiento de Dios. Por eso dice que quitó las abominaciones y por eso dice que reparó el altar. Había otros dioses que no eran dioses que habían ocupado el lugar de Dios. La reforma significaba sacar aquellos falsos dioses y volver a poner a Dios en el lugar que le correspondía. Y yo digo así, repasando y resumiendo todo esto, para nosotros acá, y lo digo para todos nuestros amigos y para todos nuestros hermanos, el único lugar digno para Dios es el primer lugar en nuestra vida. Qué bueno. Y efectivamente eso fue lo que hizo Asa, porque él colocó a Dios en primer lugar, destruyó los falsos altares que estaban en los lugares altos, porque así enseñaba la religión idolátrica de Canaán. Había que buscar montículos y allí colocaban unos pequeños altares. Como para elevar su divinidad. Exactamente, pero él los mandó destruir y restaura el verdadero altar allí en el templo que su antepasado Salomón había levantado. ¿Cómo recompensó Dios la fidelidad de Asa? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? En Profetas y Reyes, página 83, leemos lo siguiente. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín y con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios era con él. Juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído 700 huellas, 7000 ovejas y entraron en concierto de que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda alma. Y fue hallado de ellos y les dio Jehová reposo de todas partes. Así que Asa fue recompensado porque el culto a Dios fue recuperado, porque hubo reposo, porque hubo paz y porque el pueblo volvió a sintonizar con Dios. Y bueno, no hay alegría mayor en la vida de un líder espiritual que presentarse delante de las personas para presentar a Dios y presentarse delante de Dios para presentar a esas personas. La influencia y el entusiasmo siempre son contagiosos. Hay cosas que son influencia para mal y hay cosas que son influencia para bien. También llama la atención que el relato que nos hace dice que muchos de Efraín, de Manasés, de Simeón, que no correspondían al territorio de Judá propiamente, que correspondían al territorio de Israel, que ya hacía años se había dividido. Dice que venían a congregarse ahora a Jerusalén, al templo y eso podría haber hecho algo muy grande. ¿Quién sabe el corazón de todo Israel hubiera acercado a Dios? Así que es muy interesante que hubo reposo, hubo tranquilidad, hubo búsqueda de Dios y hubo también influencia positiva para aquellos que se habían apartado de Dios. Hubo recuperación del culto, hubo recuperación de la misión, hubo una recuperación de la identidad. Volvieron a sentirse lo que en verdad eran hijos de Dios. Eran parte del pueblo de Dios y parte del culto verdadero que había quedado en la parte sur de ese reino dividido y que lastimosamente los reyes del norte intentaron quitar de la mente, de la memoria de los habitantes del reino del norte. Y bueno, nosotros podemos ver que esta influencia fue muy buena mientras duró y mientras los reyes de Israel, el reino del norte lo permitieron. Entonces, queridos amigos, la influencia es fundamental. Lo que hacemos tiene repercusiones en las personas con las cuales vivimos, con las cuales nos relacionamos, con las cuales compartimos cada día. Así como ASA pudo ser una buena influencia para sus hermanos, nosotros también podemos serlo. Ahora vamos a tener un breve espacio para recibir también informaciones y sugerencias importantes. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar O también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar en la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Como cada día, separamos siempre un momento especial para ofrecerles una nueva motivación. En un determinado momento los discípulos se acercaron a Jesús para decir, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y ahora qué? Y Jesús dijo que no había nadie que tuviera que dejar algo por él que no recibiera en esta tierra cien veces más. O sea, una manera de decir, abundantemente más. Pero además, la vida eterna. Recuerde que todo lo que hagamos para seguir a Cristo tiene recompensa en esta vida y además tiene recompensa para la eternidad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Gracias, Señor, porque como ASA podemos realizar una reforma espiritual en nuestra vida y estar seguros que representa bendiciones para el presente y bendiciones para la eternidad. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que podamos reformar en nuestra vida todo lo que debe ser reformado a fin de que sintonicemos plenamente con tu palabra y con tu voluntad. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos reencontramos Dios mediante el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Amén.